Bueno, a ver Gastón, te amamos, ya lo sabés, we love you, we love you so much, Argentina ya ganó y ya pasaron un par de horas No, pobre, se agarra, mirá, mirálo, mirálo Se pone colorado, pobre chica Me quiero morir Ah, qué colorado, no tengo falta No, no sé si... Lo veo muy cómodo en este lugar, eh Él brilla en Olga, brilla en Olga y Nati Jota y Gastón Edul, ¿sabés qué? Informe, mirá A ver, a ver Mi amiga Nati te quiere decir algo con respecto a la comida No, que volviendo al tema de la dieta que llevan ustedes Sí, Nati Que para cuando vengas a Miami, si querés podés comer pechugas Estas dos Sutil Voy a parar en el hotel de la Seixua Argentina, no en la playa, pero más adentro ¿Puede estar cerca tuyo? Ah, epa ¿De quién? De mí, sí De mí, sí De mí siempre No querés pechugas Por eso Tremendo, tremendo, no, porque hoy fue TT, tendencia a este tema Muchos salían a criticar a Nati Jota como diciendo, si lo dice un hombre dirían que es acoso ¿Cómo le va a decir eso? Pero le quiero preguntar a Gastón, tal vez tienen un nivel de confianza que permite ese chiste Totalmente Lo que quiero saber es cómo es esa relación entre Nati y vos, veo que también le llevaste flores O sea, ¿hay amor? ¿Hay confianza? ¿Qué hay ahí? No, confianza sobre todo, si ella lo hizo, porque nosotros siempre nos damos el lugar y nos divertimos juntos Y hay un ida y vuelta Y yo en todo tiempo me lo tomé como algo divertido y gracioso Tenemos esa dinámica al aire, constantemente en Olga ¿Te gusta? El programa Olga está buenísimo ¿Querés pechuga o no querés pechuga? Claro No, si te gusta Nati Comida noble el pollo, siempre, viste, que no hace mal nunca el pollo Porque estás soltero, Gastón, también se te relacionó con otra chica ¿En qué? Pará, pará Con Coti Con Coti, lo conocí Pero hace 20.000 años No importa, está buscando, qué sé yo, está solo ¿Qué sabes si está buscando? Y parece Perdón Nos estamos preguntando Mirá, estuve muy... se ríen el chino el pollo de fondo Estuve mucho tiempo de novio, 7 años, así que bueno, ahora lógicamente que me toca estar soltero Y estamos disfrutando Bueno, ¿te gusta Nati o no? Claro, aparte viajamos mucho ¿Te gusta Nati o no? Nati me cae muy bien Y nos llevamos muy bien Friendzone Nos llevamos muy bien ¿Por qué horrible? Te acabo de preguntar, le voy a preguntar Tienes horas y son las 5 y te digo la hora Hay algo más lindo que llevarse bien con alguien Mirá que es fundamental, ¿eh? Es fundamental llevarse bien ¿Qué tiene que tener una chica para que quieras conocerla un poco más o que te interese? ¿Qué onda vos? No, yo nada, Nati, le pregunto a él Sobre todas las cosas, esa chispa o esa dinámica o esa onda tiene que haber o no Sin dudas, yo con ella me llevo muy bien Muy bien, por eso estoy en ese programa Pero por ejemplo, tenés rubias morochas ¿Estás preguntando por vos, Stefi? No, Nene, vos dejás de joder Igual la pareja es linda No, por primer plano Mirá, mirá tu derecha, mirá tu derecha, Gastón Un beso Un beso La primera panelista de la historia de la tienda que se tapa la cara cuando le enfocas ¿Por qué lo haces vos, nena? Un beso Porque estás casada ¿Y qué saben si yo no estoy con alguien? No creen que ustedes estamos tirando agua a la relación que tiene con Nati Que si no va a prosperar nunca si nosotros seguimos sumando gente Mirá, quiero decir esto A ver, a ver, a ver, Gastón Estoy viajando a Miami en este momento Sí Para ir al programa de Olga En este momento estoy yendo a Miami Bien, o sea que mañana Así que allá no vamos a ver Se van a ver, digamos Naturalmente se van a ver Claro No vamos a ver, exactamente Y vos tenés tiempo, digo, porque trabajás para Texas Sports, para Olga Bueno, tu red, el YouTube, el canal, suscríbete Bueno, el mundo Gastón Edul ¿Vos tenés tiempo para tu ocio? Por ejemplo, si alguien te invita a salir, ¿tú puedes? La lectura, aparte, le gusta mucho leer En estos viajes puntuales casi que no hay tiempo Pero por ejemplo, en esta semana a Miami Mirá, estoy hace 25 días y no salí todavía Esta semana a Miami algún día seguro que sí Una brecha, una polenta Gastón, yo le quiero hacer una pregunta Porque yo analizo muy bien todo Y vos viniste acá y hablaste muy bien de tu mamá Entonces yo pregunto A mamá le cae bien, Nati Porque viste, por ahí te dice Me encanta esta chica Cómo se llevan al aire ¿Le dio el visto bueno a la suegra? Le cae muy bien ¿Viste? A mi mamá le cae muy bien, Nati Chico, le re gusta, Nati J Ya está, chico, ya está Yo me quedo con la respuesta Que Nati te dijo si querías pechugas Que te dijo esta Y vos le dijiste me gusta ¿Vos le contigo? ¿A alguien no le gusta el pollo? Levante la mano a quien le gusta el pollo No, a mi me gusta el pollo Pero Nati te dijo estas dos Y vos dijiste me gusta El pollo, el pollo me gusta El pollo al curry Dije me gusta Bueno, están solos Es la mala influencia de Homero Pettinato También, digamos todo Pero, disculpe Gastón Supongamos, pongamos el nombre que quieras Nati, ahora Estefi Bueno, que nosotros la subimos al barco Sí, la verdad ¿Vos estás para el día de mañana una pareja? O como dijiste que te separaste Estuviste siete años Estás más para la vida más free El logo estepario de Germán Gess No, en realidad, a ver No lo estoy buscando Pero si es algo que si se da Obviamente, bienvenido sea El tema de los viajes es algo a rever Que a veces es complicado también Bueno, va como vos Tiene que aguantar El otro no es fácil ¿Cuál es el problema? Sí, lógico También puede ser Tranquilamente Avísame, me pongo de novio yo Me encantaría No hay ningún problema No hay ningún problema Me gusta el pollo, dijo